La Concejalía de Biblioteca y la Junta Local de Pozo Blanco de la Asociación Española contra el Cáncer presentaron de la noche de ayer el primer certamen de relato corto Catiluz García Romero en el que se establecen tres premios con una dotación económica y diploma. La Concejalía de Biblioteca Rosario Rossi presentó este primer certamen destacando tres aspectos. La cultura, el aspecto social y el valor sentimental al llevar el concurso en nombre de una de las usuarias de la Asociación Española contra el Cáncer que con su sonrisa y valor marcó a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Es poco habitual que en una presentación haya tanta gente, eso significa que lo que vamos a presentar es muy especial. Y es muy especial yo diría que hasta por distintos motivos, yo diría un motivo cultural que es por lo que estamos hoy en esta biblioteca haciendo esta presentación y por lo que yo estoy aquí hay un motivo cultural, hay un motivo social y hay un motivo sentimental dentro de lo que hoy vamos a presentar. Hace un año aproximadamente María Jesús me habló de la idea de hacer un concurso de relato y ella pues venía con total desconocimiento, sin saber y nos pusimos manos a la obra para darle forma a lo que ella hoy nos va a desgranar. Pero si encima a ese concurso de relato le damos el valor que lleva el nombre de Cati Luz que bueno, era una usuaria de esta biblioteca, que esta era su casa alguien que amaba la lectura como ella, encima lleva su nombre pues entonces el valor que cobra todo esto pues ya trasciende lo cultural y lo social de vuestra asociación sino también tiene una connotación muy emotiva. Yo sin más, darles la enhorabuena por sus actividades, por las iniciativas nunca habían tenido una iniciativa cultural de este tipo y bueno, para el ayuntamiento que forma parte de las subvenciones de cultura pues es un placer participar en este tipo de actividades ojalá hubiese muchas actividades como esta. Simplemente daros la enhorabuena, que tengáis mucha suerte en este nuevo proyecto y adelante. Quiero agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan a esta presentación para muchos de ellos es más que un certamen. Hemos querido honrar la memoria de Cati Luz que como su nombre indica, fue la luz de muchas tardes de letras en nuestra asociación. Ella fue la coordinadora del grupo de lectura amaba la lectura y nos contaba cómo la ayudaban los libros en sus momentos más duros y difíciles. Vivía la magia que contienen los libros y proyectaba esa felicidad. Hablaba con gran pasión de sus tardes de candela y sueños al lado de su familia y su perrita. Cati Luz sabía vivir la vida y aprovechaba cada momento que la vida le ofrecía. Amiga de sus amigos, compañera incansable y esposa y madre ejemplar. Pero también nos insistía en que cuando llegaban los momentos duros tenías que afrontarlos con valentía y aceptando el destino. Siempre tenía una palabra amable y una sonrisa para todos, aunque ella no se encontrase bien. Fue y sigue siendo para mucho un ejemplo de coraje, valentía y fuerza. Nos decía que ir a la asociación y darse a los demás le ayudaba a hacer más llevadera su enfermedad. En la Asociación contra el Cáncer compartimos los días buenos y los días malos. Hablamos de las revisiones, de los síntomas y de la historia de cada una. Y todas las que asisten comentan que compartir sus experiencias con personas que han pasado por lo mismo, les ayuda y las tranquiliza. Por eso surgió la idea de un certamen de relatos sobre el cáncer. Queremos dar voz a todas esas personas que pasan por un cáncer, a los familiares, allegados y cuidadores que necesitan de las letras para afrontar sus vivencias. Muchos enfermos escriben durante la enfermedad para liberar sus emociones y, transcurrido un tiempo, cuando vuelven a leer sus diarios, no se creen todo lo que habían expresado en el papel de lo vivido en la enfermedad. Los beneficios de la escritura se relacionan con una mejora de la comprensión emocional y la consecuente disminución de niveles de ansiedad en los pacientes. Además, también es una ayuda para el entorno más cercano, porque de este modo entiende mejor sus emociones y empatiza con la enfermedad. La escritura es la llave perfecta para abrir ese complejo mundo interior del que todos disponemos. Con ella podemos descubrir y comprender emociones. Podemos reconocer obstáculos poniéndoles nombre para ir afrontándolos. Nos permite ventilar emociones, sentimientos y pensamiento. La escritura es la pintura de la voz. Conscientes de la importancia que el diagnóstico de esta enfermedad supone en la vida de los pacientes, de su entorno familiar y social, hemos organizado este concurso de relatos cortos para que cualquier persona pueda expresar sus vivencias y sentimientos sobre la enfermedad, ya que puede ser de gran ayuda tanto para las personas afectadas como para sensibilizar a la población de esta enfermedad. Su objetivo es dar voz a los afectados y a sus familiares, conscientes de que los testimonios de vida pueden ayudar y dar esperanza a otras personas que pasan por la misma situación. Difundir mensajes de superación y de crecimiento personal que se estrenen de afrontar un cáncer. Tratamos de dar visibilidad a la enfermedad y su normalización a través de historias de superación y experiencias de los afectados. Ahora os voy a hablar un poco del cartel que lo ha hecho un sobrino de Catiluz. No quiere que diga su nombre, pero sí nos ha hecho un pequeño relato de qué significa el cartel para que todos comprendamos su significado. Los carteles tienen como finalidad comunicar un mensaje, en concreto este, un evento, pero más allá del mensaje formal puede transmitir o representar historias. A través de una mirada al pasado y usando los recuerdos como fundamento para crear, fue cogiendo forma el diseño de este cartel. Los diferentes tonos de color rosa que lo envuelven son representativos del cáncer de mama con el que comenzó la enfermedad de Catiluzzi. Por eso se usó en el mismo. El dibujo protagonista de este cartel pretende crear un espacio de encuentro y de conexión con Catiluzzi. Para ello, todo se sostiene en la base de un libro, donde escribir, donde leer y contar historias, donde dejar grabado vivencias y relatos. De él, en forma de texto e imágenes, salen diferentes elementos. El principal, la imagen de Catil, imagen que sus compañeras de asociación querían ver en el mismo, porque su sonrisa es el reflejo de la esencia que tenía. Junto a ella hay una frase que define lo que sentía al leer y al observador que la contemplaba. Cuando leía, se le iluminaba la cara. Ella decía que también el corazón. Y el Quijote, su libro de referencia, que la acompañó hasta el final. Los libros que vuelan crean espacio y son el reflejo de pájaros que viven y conocen lugares y momentos. Me gustaba leer sus escritos porque estaban llenos de verdad, vivencias y ejemplos. Para finalizar, decir que nunca vi un libro cerrado entre sus manos. Vi muchas historias que empezaban y acaban y otras que esperaban a ser leídas porque la acompañaban. Entre los libros y ella, como si de un hilo invisible se tratara, se establecía una conexión mágica que hace que cada vez que tienes uno de ellos delante tuyo, creas que está contigo. Ahora voy a hablaros de la base del concurso, pero por encima. Quien esté interesado puede subir, está en subida en la página web de la Asociación Contra el Cáncer. El género es un relato corto, tendrá tres premios. El primero será de 250 euros y diploma, el segundo 250 euros y diploma y el tercero 100 euros y diploma. Creímos que era mejor repartir la cuantía del premio para que pudiesen más personas acceder y poder publicar su historia. El trabajador ganador se publicará en la revista, en nuestra revista No estás solo, y en el periódico La Comarca. Está abierto a mayores de edad, sin restricciones de nacionalidad ni de residencia. La temática versará sobre el cáncer en cualquiera de sus manifestaciones. La extensión de la obra será de cuatro hojas por una cara. El jurado lo compondrá seis miembros y no se hará pública su composición hasta después del fallo. La entrega de trabajos será el 22 de diciembre a las dos horas en la biblioteca. Hasta la publicación del fallo del jurado será el 24 de enero del 2019. Y la entrega de premios será el 4 de febrero del 2019, siendo el Día Mundial del Cáncer en general. Desde aquí quisiera dar las gracias a Rosario Rossi, concejala de Cultura, por su presencia y apoyo en este nuevo proyecto que tanta ilusión nos hacía. Gracias a María Angélica por su gran ayuda y cooperación en la realización de la fase de este concurso. Gracias al sobrino de Catiluz por su trabajo y dedicación tan emotivo cartel que ha realizado. Gracias a los medios de comunicación por ayudarnos a difundir este concurso de relatos. Gracias a todos los que han trabajado y dado forma a este homenaje para Catiluz. Y por último, gracias a Catiluz por haber formado parte de nuestras vidas. Ahora voy a leer unas contas, no es posible, es unos pequeños extractos que me han gustado para la despedida. Más allá del propio dolor, aún nos queda un revaliento, una luz desde la cual mantener viva a esa persona amada, nuestro recuerdo. Ese impulso vital es el que nos conectará con quien ya no está, permitiendo que siga ahí, en la otra mitad de nuestro corazón, a diario, en cada segundo, para que al respirar duela un poco menos. Siempre, a través de nuestra imaginación y nuestra memoria, nos queda la oportunidad de resucitar. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Quiero hacerte un homenaje, honrar tu presencia en mi vida y agradecer tu huella en mí. No has hecho que fuera nada que no era, pero has ayudado a que yo encontrara la manera de extraerlo y vivirlo de pleno. Mi gratitud no es tan solo un gesto, ni mi reconocimiento un acto social. Quiero hacerlo porque lo necesito, porque honrarte es también honrarme. Y eso es algo que también me has legado. Hoy, aquí frente a todos, frente a mí y de manera especial frente a ti, te regalo mi agradecimiento sincero. Haberte conocido, bien vale una vida. Gracias. Gracias.